Hola amigos, ¿qué tal? Testimonios y teléfono incautado incriminan a Vladimir Serrón en el cobro de cupos. La Fiscalía sustentó que el dueño de Perú Libre, que tiene en su haber más de 5 millones de soles de origen desconocido según un peritaje, encabezó una red criminal que recaudó dinero ilegal producto de cobros a trabajadores estatales y coimas en el tráfico de licencias de conducir. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Todas las pruebas lo delatan. El fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez aseguró que, además de los más de 700 elementos de convicción, existen declaraciones de tres colaboradores eficaces que develan el accionar delictivo del dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, como cabecilla de una red criminal que se enquistó en el gobierno regional Gore de Junín para acumular una gran cantidad de dinero ilícito producto del tráfico de licencias de conducir y el cobro de cupos a los funcionarios públicos más conocida como los dinámicos del centro. Querrían obtener dádivas producto de la corrupción de funcionarios, así como obligar a los trabajadores en CAS a que entreguen parte de sus sueldos y vayan a la cuenta bancaria del Movimiento Político Perú Libre. Mencionó el fiscal Rojas ante el juez John Pilyaka, que evalúa el pedido de 36 meses de depresión preventiva en contra de Serrón. El colaborador eficaz número 01-2022 narró que el Gore, que estaba bajo el mando de Vladimir Serrón, había una voluntad criminal de contratar a militantes del Partido Perú Libre con la intención de presionarlos y que apoyen a la campaña política. A los funcionarios públicos se les obliga a donar parte de sus remuneraciones bajo la amenaza de ser despedidos de sus puestos. No obstante, aclaró el fiscal para evitar que el dinero de los trabajadores quede registrado en el sistema bancario se utilizó a testaferros para que ingresen el dinero maculado, pero los beneficiarios eran siempre los mismos, el Partido Perú Libre y por ende Vladimir Serrón. Otro de los elementos con los que la fiscalía cuenta es una conversación de WhatsApp que, increíblemente, se rescató de un inodoro. Dicho a información termina de embarrar a Serrón. El celular de Gualdis Vilcapoma, exaltó, funcionario del Gore Junín, fue lanzado por su propietario al inodoro durante un allanamiento el 15 de junio de 2021. A pesar de que intentó eliminar las evidencias, los peritos encontraron los chats que mantuvo con el jefe Serrón. En las conversaciones, el doctor le pidió aportes para el Partido Perú Libre y éste accedió enviándole un voucher de 4.000 soles. Además, otro colaborador eficaz detalló a la fiscalía que el exgerente general, de Gore Junín, Kleber Untiberos Lazo, le manifestó en abril de 2021 que el entonces candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pasó a segunda vuelta y el doctor Vladimir Serrón requería dinero. El colaborador contó, Untiberos dijo que Serrón había dado su aprobación para conseguir dinero a través del tráfico de licencias de conducir. Los miembros de la organización criminal recaudaron dinero maculado proveniente de las subredes los dinámicos y tiranos del centro con el objeto de insertarlo como parte de la economía legal del Partido Perú Libre, así como para cancelar el pago de la reparación civil impuesta a Vladimir Serrón en la sentencia que se le impuso en 2019, aseguró el fiscal Rojas. Aquí Serrón no tiene salida pues habría cobrado cupos de acuerdo a estos chats. ¿Lo negará pese a la evidencia? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. ¿Y tú qué opinas sobre estas nuevas pruebas que incriminan a Serrón Rojas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.